que le falte un poquito bye, bye, bye bye, bye bye, bye siempre tengo que hacer lo que tu quieres bye que paso? que paso? no te preocupes se pelearon verdad? se pelearon que bueno quieres comer algo? si ya te preparo no te preocupes mira mientras un licuado oye que onda? por que no tienes novio? no, no desde hace mucho tiempo pero desde hace mucho tiempo que estas sola si uy vete, estas preciosa que onda? vittor me estas preguntando que onda contigo? eres o no eres? si pero pues yo hombre nada que ver por que me preguntas? pues no se sabes que? quiero decirte que te quiero mucho y que aprecio todos los favores que has hecho por mi mis padres hicieron eso por mi pero tu si podras un beso gracias te quiero mucho oye voy a ir a ver a unos amigos que raro voy a ver a unos amigos pero regreso cualquier cosa tiene mi celular háblame ahorita te digo que mas que haber recibido contigo no se como pagarte sale? se voy bye bye oye perdone pero te dejé la comida calentando el micro ok te voy a comer afuera me hablas bye ay hijo de su mecha me siento super mal le voy a hablar a que? rin 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 Víctor que onda mire como estas? me siento muy mal oye que tienes? no se me siento bien mal estas con tu amigo? pero mal de que? dime la verdad osea no me asustes no el de que? de físicamente de que? pues de las dos cosas no puedes venir? o estas ocupado? no no te preocupes no 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 para nada para nada no si me tengo que ir sale? bueno oye ve bueno voy para allá ok bye bebe si bye que paso? como te sientes? mal oye a lo mejor te arruiné tu cita eh? no hombre como crees? que tienes? me siento muy mal pero de que? como si fuera doctor dime que tienes dime que tienes dime que tienes eh? no se no se no se que mi madre tengo mucha carnetura quieres que te cuide ahora? si si? venga acuérdate no se te voy a atender te voy a atender con el pelo mire no se ha hablado con aquel? eh no no te cuide voy a atender voy a traer unos bolsitos de agua para cuidarte ya no vas a volver con el o que? no se no se ni me pregunas ay que bonito mio oye Víctor si eres feliz? si si bueno eso creo y bueno excepción de mis papas ya sabes no que hay como que hombre por fuera y vieja por dentro ni el caso pero no te preocupes pero yo no creo que tengas nada de vieja no como crees este osea es una preferencia pero nada que ver no te sientes mejor Víctor en el tiempo que llevamos aquí viviendo en el departamento te he visto como me ves eh? y no me ves con ojos de vieja osea ni como amiga no manches yo te he dicho que eres muy bella que eres muy bonita por eso? que si osea a cualquier hombre podría ser feliz por eso pero este no te pongas rara conmigo me pones muy nervioso si? yo creo ya la vengo bien digo ya la vengo bien que me vas a decir? yo creo que que estas enamorada de mi dilo que estas enamorada de mi no manches es que no ya me ha pasado Miriam dime que estas enamorada de mi pues si pero yo se que tu ni acaso y que te gusto osea yo se que tu te gustan los hombres y yo tambien tu no sabes lo feliz que seria yo si fuera normal ya ya y nunca encontrado daño por ti siento algo muy especial ve osea dejé mil cosas por estar contigo no se osea todo puede cambiar el destino no esta planeado y por que no lo intentamos ay ya ahorita oye que rapida eres como crees no pero por que no te dejas ejoterias y te haces machi ay que mas quisiera yo pero intentarlo como osea si si pues enséñame pues si yo te enseño pero pero entonces ya no vas a volver con aquel verdad si es por ayudarme lo intentare pero dime como empiezo dime no es que yo te estoy hablando de que ah yo quiero empezar asi no para ver si me gusta no yo yo te estoy hablando de que estoy enamorado de ti y quiero que tu tambien te enamores de mi hueles a mi será que nos ponemos el mismo perfume si puedo empezar estas muy lisita ves que si eres machi ok en quiero que te enamores de mi y 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 Mire, no puedo ¿Qué? No puedo No se me para, güey Así, tan sencillo No sé No puedo Y aparte me siento mal ¿Por qué? No sé Me siento mal Será que te quiero mucho, pero Como amiga Y agradezco Lo que has intentado hacer por mí Pero Soy gay Soy gay No, tú no eres gay Nomás eres ¿Tú qué sabes de esto, Miriam? Tú no sabes nada Tú no eres gay Que soy bien puto Si quieres te lo voy a quitar, no manches Vamos a que el desayuno Me tengo que ir ¿Quieres que traiga algo de la calle? No, ¿sabes qué? Pero tengo que salir Este Ahorita regresé ¿Vas a perder mucho? Sí Algo Cinco horas ¿Por qué? No, te pregunto No No, ahorita regreso Ok Va Está bien Cuídate mucho, eh Sí ¿Te sientes mejor? Sí A puerta